Mirar y observar no es lo mismo. Observar requiere un poco más de tu tiempo y agudizar tus sentidos, pero es de esta manera en la que puedes descubrir cosas asombrosas. Por ejemplo, el arte. Sigue conmigo y observa. El muralismo fue un movimiento mexicano que se reconoció en todo el mundo. Fue tan importante que hasta en otros países en sus edificios y museos hay murales de artistas mexicanos. Los tres muralistas más reconocidos son Orozco, Rivera y Siqueiros. ¿Quieres conocer este impresionante estilo? ¡Acompáñame! En general, el tema desarrollado por el artista en el Hospicio Cabañas sin duda es su mejor y mayor obra. Es un resumen conceptual de la fisonomía histórica de México, el sanguinario mundo indígena, la inspiración heroica y religiosa de la conquista, la visión de los agredidos y los riesgos de la dictadura. El gran pintor José Clemente Orozco, originario del Estado de Jalisco, decoró gran parte de los murales del Hospicio Cabañas, hoy en día conocido como Instituto Cultural Cabañas, en los cuales plasmó temas relacionados con la historia y la conquista de México. De toda la obra, se ha dicho que es la más grande conservada de este artista bajo un mismo techo, pues cubre aproximadamente 436 metros cuadrados de superficie, destacando particularmente el mural que ocupa la cúpula conocida como El Hombre en Llamas, la cual parece resumir toda la capacidad plástica del autor. Si tienes oportunidad, no olvides visitar el Instituto Cultural Cabañas para conocer más acerca de la obra de José Clemente Orozco. Yo te espero aquí en Mundo Caracol. Estamos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que pertenece a nuestra universidad, en el cual, bueno, pues entre otras muchas carreras, tenemos la carrera de Electrónica, tenemos la carrera de Ingeniería en Computación, la Ingeniería Informática, y pues tenemos una población muy importante de estudiantes que trabajan en desarrollar prototipos. El día de hoy les vamos a presentar lo que tenemos en el área de Robótica que puede ser interesante para ustedes. Los robots que tenemos sobre la mesa el día de hoy han sido diseñados por estudiantes que actualmente están en la clase de Robótica, o han sido estudiantes el semestre pasado o uno anterior. La idea es, pues, que ellos desarrollen alguna idea que pudiera ser interesante para, pues, probar nuevas tecnologías, probar nuevas formas de hacer robots o nuevos diseños con formas divertidas o interesantes. Bueno, lo primero que ellos hicieron es fijarse la idea de qué es lo que querían hacer. Si querían hacer un robot que siguiera una línea, si querían hacer un robot que fuera un brazo, si querían hacer un robot que tuviera una forma similar a la de un sapo o una rana. Después consiguieron los dispositivos que son ya dispositivos comerciales y se pusieron a trabajar sobre el diseño. Empezaron con un primer diseño que tenía problemas, después lo corrigieron, hicieron mejoras, vieron por internet algunas otras mejoras que alguien, pues, ya haya hecho en el mundo. Después se las incorporaron a su sistema y finalmente, pues, finalizaron con... terminan con el robot que tienen sobre la mesa, ¿no? Que es, pues, si no el mejor, es una buena propuesta. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es otro kit de Lego armado, de manera que sea un móvil. El objetivo principal es que siga la línea negra. Y para eso lo que hace es detectar los cambios de intensidad de la luz que están aquí, pues, en la pista. Y eso lo hace con un sensor que tiene aquí abajito, que es el que va muestreando la intensidad de la luz. Y para ello, pues, esto se presta a que las condiciones del ambiente de la luz pueden variar. Entonces, primero se hace una calibración, se pone el sensor sobre el negro, se graba, se pone sobre el blanco, se graba y después se echa a andar. Es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, ahí lo tenemos ya, este... Básicamente lo que hace es obligar un giro del negro a que cambie el blanco, detecta que ya está en el blanco y se vuelve a meter al negro. Entonces, por eso va muestreando y así es como sigue la línea. Y, pues, eso es lo que hacen. Este, bueno, este tipo de... Este programa en particular está bastante sencillo. Y, por ejemplo, la interfaz con lo que se hace puede ser desde una interfaz gráfica que vas colocando bloquecitos. Y los bloques son así de cuando la luz cambia, entonces haces hasta otra cosa. Vas haciendo una secuencia con bloques. Y todo es gráfico, es bastante amigable. Es cualquier niño de ocho años en delante, incluso antes, puede empezar a experimentar con esas cosas. Igual para formarse un razonamiento un poco más lógico. Es interesante. Optamos por hacer un proyecto que se manejara o se transportara de una manera diferente por lo que hicimos este que le llamamos Rana Bot. Lo que hace en sí son que dos motores y un engranaje se encargan de desplazarlo. Lo que hace es como caminar como con dos patitas y tiene un sensor que hace que se mueva nada más en el territorio donde está en blanco. Cuando sale al territorio negro, ahí se para. Y, pues, todos nos pusimos de acuerdo para empezar a hacerlo. La preparación no es complicada, lo único que se tiene que hacer es armarlo. Puedes encontrar muchos tipos en internet, en libros y en un software que tenemos. La programación es sencilla, es en base a unos bloques. Y, pues, cualquier niño de nueve años en adelante lo puede usar. Es muy sencillo. Bueno, en este caso lo tenemos conectado con un iluminador de nueve volts. También puede tener baterías, en este caso son recargables, y podemos regular la velocidad más rápido o más lento. Llega al área negra y se detiene. Al entrar a carreras de ingeniería o relacionadas con ingeniería, vas a tener la oportunidad de crear cosas, de diseñar, de hacer cosas nuevas, de hacer máquinas, de resolver problemas de la gente, de mejorar la manera como vivimos y mejorar nuestro país. Yo creo que yo les invitaría a que si les gusta de verdad la parte de la ciencia, entraran a este tipo de carreras porque tenemos mucho futuro por delante. Hay mucho por construir, mucho que hacer, muchos problemas que resolver. ¡Las Tichistes! ¿Cómo se dice 101 en chino? ¿Me paché de chino? ¡Las Tichistes!